Pergamino Basquet. Chopera Cogo, presidente de Pergamino Basquet. Estamos en la puerta de la municipalidad. ¿Y quién viene? Lissandro Bormioli. Vení, está chico. ¿Qué le pasa a Lissandro Bormioli? Ahí sube las escaleras. No da notas. Vamos a hacerlo volver. Capaz que en la reiteración habla. Rosa de loco. Mucha gente, mucha gente, mucha gente. Mucha gente, mucha gente, dice Bormioli. Vamos, vamos, despejando. No, claro, es concejal, ¿eh? Imagínense si la mujer llega a ser intendenta de Pergamino. Ya nos hubiese sacado a escobazos a todos. Se borrió y no me da más notas. Subió la escalera más rápido que Mario Rosé. Y viene bien, ¿eh? ¿Alguien que va a colaborar con Pergamino Basquet? Ah, padre. Concreto, concreto. Pero ¿por qué él es deportista? ¿En su momento necesito? Sí, sí, sí. Si no, estaríamos totalmente equivocados. Recordemos que Mario Rosé corrió el campeonato europeo. Número 1, lo representan al mundo. Pero tenés uno más rápido que vos. Sí. Que me vio y subió la escalera más rápido que vos. Lisandro Bormioli, que ha tenido que disfrutar. ¡Eh, Lisandro! ¡Soy cualquier! ¡Soy cualquier! ¿A dónde quiere llegar? Bormioli no da más notas. No, de su reemplazo. Raúl Pugno. Raúl Pugno. Hola, Raúl. ¡Qué grande, Raúl Pugno! Un dandy. Raúl Pugno, el hombre que dio vuelta a la terminal de Ornibus. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Gracias, Raúl. Estás mirando por otro lado. ¿Cuándo te puedo hacer yo una nota a vos? No, eso no. Arranca. Bueno, ahora no. ¡Muy fuerte, muy fuerte! A ver, al mejor periodista, nominado, María Lucia Martín Sierra. Acá está. ¡Corte! ¡Cosa de loca! Estamos en la esquina de Amelie. Miren qué facha. Es Willy Aiello, primer candidato a concejal del Frente de Todos en Pergamino. Si no fuese mujer, me entrego totalmente a vos. Hombre también me puedo entregar como hombre. No, bueno. A celos. A celos. A celos. Como salido de la película Dogan, Cocktail. Ah, bueno. Me puse lo primero que encontré. Vamos a recordar. Todas las filmaciones que tengo de vos. No arrancaste con el deporte allá por el año 2015. No, nada que ver. Bajaste un montón. Bajé, lo que es. Treinta y pico de grito, gracias a un amigo. Sí se puede. Decíle vos si se puede. No, no. Con todos. Todos. Todos y todas. Estamos en la fiesta del Parque Belgrano. Ahí está Facundo Carnevale con las promotoras. Una verdadera fiesta. Muy linda las chicas. Hay una rubia, nos saluda. ¿A mí? No. A Baccarini. No está de loco. Qué monstruo. Baccarini. Me está matando, eh. Es el concejal más codiciado. Sin ninguna duda. Y va por cuatro años más. Nueva turrones. Turrones, 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 turrones. Bueno, yo te pregunto. ¿Cuál es la oferta? Si es uno, fíjate, es más cerca. Uno diez, dos por veinte. Obvio. Tres, uno por veinte. ¿Cómo es la oferta? ¿Qué puede ser? Uno diez, dos por diecinueve. Tres por veintiocho. Es para agarrar al cliente, para que me compre. No, te voy a comprar. Comprando turrones, ahí está, mirá. Dos, dos, dos. Se nota que estamos más contentos que la gente. No adquiere, no adquiere turrones. Hay que ahorrar. ¿No compró? ¿Walter no compró? No, no, le doy uno. No sé más de turrones. Bueno, mirá. Esta, ya te... Tengo que ganar el turrón. ¿No compró? No, ¿por qué? No, ¿por qué? No, porque lo compré yo. No sé lo que pasó. No sé lo que pasó. Estaba Amanda ahí y le digo a Amanda Macrista. Y yo me... Y le dije, mirá, te voy a presentar Macrista. No, 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 no hablemos de política. No hablemos de política. No, de política no. Y no sé lo que le dijo él. No, no hablemos de política. Le dijo de todo, de Cristina. Escuchá, así va a ser la colaboración del Consejo de Violantes. Yo voy a comprar turrón y lo vamos a comer. Está bien. Muy bien. Ah, bueno. No, 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 no lo compro. Te lo vengo de un turrón, 20 pesos. Turrón, 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 turrón. A auspicio a las tres bambinas. ¿Un penal lo vas a patear vos? Especialista en penales. Un chaval, un chaval. Dale. ¿Cuál es el arco? Con mamá, chaval. ¿Qué es el que se le paga? Un chaval. Un chaval. Coqui. Y se viene un penal sin pelota. Solamente pasa en pergamino esto. ¿Eso es el gol? Fue gol. Fue gol. Hasta bueno. Dale cinco pesos. Me vas a ver loco. Amisado de loco. La madrileña del desayuno a la cena en Avenida de Mayo e Italia. Para ver mejor esta nota. Laboratorio óptico Pablo E. O'Brien. ¿Qué tal? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Contáme para mi programa. ¿Qué le va a contar todo a él? A mí también contáme. Que hace ya un rato que está perdida y la vamos a pagar porque con lo que está la luz la vamos a tener que apagar en cualquier momento. ¿Qué es? Tenemos la antorcha peronista que se la regaló Perón y Evita a mi abuelo cuando era intendente. Que es algo que muchos por ahí no saben. Los jóvenes no saben. ¿Tú candidata a concejal? Es viñeta. Claro. Viñeta del primer intendente peronista de la ciudad. De Diego García. Bien. ¿La podemos apagar ahora? Porque esto debe gastar. Lo apta para ver a Macri. ¿Esto es la original? Mirá, esto es mármol, ¿eh? Sí. Y esto es plata. Hermosa. Macri que viene ahora. Estoy sosteniendo yo la cámara de Diego. Macri que viene ahora el martes. Tendrá que traer un globo estilo velador. Está pinchado un poco el globo. Lo voy a apagar porque lo que debe estar gastando es esto. Mirá, ¿eh? Tengo mucha con esto. ¿Voy a ti? Bueno, vamos a escuchar a Carlos Luján del Valle con el avance de lo que se viene por Canal 4. Con el centenario del nacimiento de Eva Perón y a 74 años del Día de la Lealtad. Miércoles y jueves por ese tercer canal 4. Centenario del nacimiento de Eva Perón. Recuerdo del 17 de octubre. Presencia ante la pantalla de ese tercer canal 4. En la evocación de la visita de Juan Domingo Perón el 26 de septiembre de 1953. Esto es otra de las presentaciones que hacemos con el compromiso habitual que tenemos con el canal de la ciudad. Escúchelo el miércoles y el jueves. En este último día va a ser elaborado 22. Pergamino, una de las zonas más pródigas en la cosecha del maíz, es escenario de un acontecimiento singular, de esos que hacen histórica una fecha en el vivir de una ciudad laboriosa, tranquila y feliz. La hermosa ciudad siente alterado el ritmo de tu vida ordinaria. La magna asamblea de clausura de la campaña del maíz suscita ante el anuncio de la visita del presidente de la República, General Perón, indescriptible entusiasmo. Ellos son los Ramírez. Y desde que tienen fibra al hogar de Selpim, se pueden conectar a Internet todos juntos sin perder velocidad. Pero como los chismes corren más rápido que Internet, se enteraron todos y vinieron a conectarse. Los gamers, que convirtieron el lugar donde Jorge buscaba la paz, en el lugar para hacer la guerra. Las amigas de Sofi, que se instalaron y en media hora ya estaltearon a todos. Sí, a vos también, Gonza. Hola, Wigumbas87. O las amigas de Patricia, que se pusieron a ver vuelos y organizaron las vacaciones hasta el 2034. Los Ramírez son una familia generosa. Pero con la nueva fibra al hogar de Selpim, cualquier familia puede ser como ellos. Viata Travel, agencia de viajes. Y conectate a tus sentidos. ¡Para! ¿Cómo andás? Mi hija, mi hija. ¿Qué me va a decir? Mi hija, sí, igual. Igual, 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 igual. ¿Cuándo tenía la edad de ellos? Sí, perfecto. ¿Ya desde cuando me fui yo? Bueno, ¿cuándo te fuiste? ¿A dónde te fuiste? Me fui a Los Ángeles hace 21 años. Ya, o sea, calcula mi edad, son 28. ¿Y por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Y porque encontré una oportunidad ayer. Solamente por eso. ¿Qué oportunidad? ¿De qué? ¿Gastronomía? Gastronomía, sí. Empecé a trabajar en gastronomía, pero también soy en busca vida. Así que cualquier cosa que me venga bien, lo sigo. Bueno, y te va bien, y te fue bien, y te está haciendo bien. Sí, me va muy bien. No volvés más. No sé. ¿Pensás que volvés a Pergamino? De Pergamino no, pero a Sudamérica sí. Ah, Sudamérica. Sí. Me gustaría ir a Uruguay. No, allá no está mi casa. Ya estoy lista para el regreso, en un par de años. Ah, mirá. Ella está conociendo Pergamino, ya lo conoce. ¿Te gusta la ciudad? Sí. No, me impresiona lo parecida, que es idéntica. Vos que la conocés. La con lo mejor de la madre. Matías, usted que... Yo me acuerdo, mirá, yo te voy a decir, recuerdo de Pinamar, que era la más linda de todas. Era la más linda de todas. Y sigue siendo la más linda. A todas le dice lo mismo, pero está todo bien. No cambia más este Matías. Y Germina, Bianche y mi señora también. Las dos más lindas. Es la más linda. Las dos más lindas. Guille la más linda. Ah, ¿estás casada con Guillermina? Claro. Recién nos encontramos con Chiquita. Sí, lo encontré a tu papá. Qué intensidad, Chiquita. Con todo. Bueno, de eso se trata. Venía a Pergamino y empezaste a encontrar con todo. Bueno, un beso a todos en Pergamino. No voy a ver a mucha gente, así que no se ofendan. Bueno, ¿y cómo ves la ciudad? Ahora, en este momento, ¿cómo la viste? Con mucho más luz. No, es verdad. Es como, a la noche está bastante iluminada. Todavía no la vi mucho, porque llegué ayer a la noche. Pero está lindo. Está lindo. Y los días son divinos también. Y la recorriste un poco, la viste distinta, más grande, más, no sé. Más negocios, más luz. Bueno, a la luz, porque me dijeron que pusieron LED, ¿no? En toda la ciudad. ¿Allá también hay LED por todos lados o no? No tanto, no tanto. No usan tanto. Bueno, usan LED, pero no a donde estoy. Yo vivo en Los Ángeles y no usan tanto LED. Bueno, ¿y qué estás haciendo ahora? Ah, ¿qué hago ahora? Sí. Tengo un negocio de joyas, ¿cómo se dice? Y decoración. Ah, ya se dice. Y decoración. Sí. Bien. Bueno, esto da para hablar tranquilo. Sí. Recorre la ciudad y antes de irte nos encontramos. Dale, nos vemos. Tengo que ver a Andrea Pesteguía. Ah, bien. Así que a lo mejor nos podemos encontrar. Ahí está. ¿Ok? Vale. Chao. Chao, chicos. Chao. Chao. Un placer, mandale un beso a tu mujer. Dale. Chao, Pablo. Chao. Chao. Hola, Carlota. Adiós. ¿Y dónde va a ir? Si no, a la cima de la pinta. Diego. ¿Qué pasa? Vamos, ¿eh? Te la pongo, ¿eh? Rosa de loco. Todo Cerca. Somos representantes de agua mineral en Villa del Sur. En botellones de 20 y 12 litros para casas de familias y empresas. Contamos con equipos frío-calor. Todo Cerca. Distribuyendo productos de calidad y marcas de prestigio. Envíos a domicilio sin cargo. Llámanos al 2477-4117-75 o venía Ruta 8 y Beltrán. Todo Cerca. Distribuyendo calidad. Hoy, Candilejas. Estamos aquí en el estudio. Vamos a hacer algo distinto. Va a salir y todo esto... Ya está saliendo. Usted lo está viendo por siempre el camino. La difusión que tiene el programa de Diego es inevitable pensar que va a tener con mucha justicia el reflejo de lo que es un candileja domingo a domingo. Estaba mirando un poco el diario de la opinión. La justicia responsabilizó a la provincia por la muerte de la familia Pomar Villagrán. Este es un tema muy importante para el análisis posterior de la gente que no le echa la culpa a quienes son culpables. Ese es el punto de vista de la familia Villagrán y justamente el señor Majur que es el que defiende esa instancia. Aquí la responsabilidad compartida. Pero le quiero aclarar que estamos ahora en 100% pergamino porque estamos cambiando la planta. La planta que teníamos sobre la fábrica Arán que hoy se va a compartir en un complejo habitacional de 64 departamentos. De alguna manera nosotros hemos sido sostentos durante muchísimo tiempo, principalmente Diego, que ha sido casi custodio de lo que es la planta donde sobre nueve pisos había que estar permanentemente en la custodia. Diego estuvo en esa circunstancia durante muchísimo tiempo. Diría que durante 20 años en los tiempos de la radio. Él secundaba un poco a los propietarios de esta empresa y lo secundaba cada 7, 8 días y a veces menos. Recorría de los distintos pisos para que no se albergara gente por allí para hacer la fábrica tomada que hubiera sido un verdadero escándalo y un problema judicial enorme. Ahora Mariela, Mariela Giacchino, una maravilla de mujer, ha cambiado el rol y ha hecho un arreglo con esta gente. Lamentablemente, lamentablemente nosotros no tuvimos la suerte de haber sido bien tratados, principalmente, no por rato. Rato tiene un intermediario que es el abogado Malinda Abrecht, al que le adjudicamos mucha responsabilidad en cuanto al desastre que hicieron con nuestros equipos. Si usted viera lo que eran los equipos antes que llegara Mariela, antes que de alguna manera se trasladara todo esto, la diferencia que hay entre un momento y otro hicieron un poco del todo para que no fuéramos. A nosotros nos gustan las cosas no solamente claras sino limpias. E hicimos todo lo posible por irnos con toda decoración. Y muchos dicen decoración interior de cada uno de nosotros, que son una familia de periodistas, pero más que nada humildes. Y el señor Dabré que jugó en favor de la gente, justamente, que la familia Rato, que son quienes compraron el edificio, que no pagaron un solo impuesto y terminó en un escándalo judicial con la municipalidad de Pergamino. Pero el fin de todo esto, y lo lamentable, es que nos deterioraron todos los equipos. Estamos trabajando intensamente, seguramente en las próximas horas ya volvemos al aire. Pero adjudico justamente a esta situación, que más allá del deterioro económico, nos hace un deterioro moral en relación a la familia Dabré. Porque nosotros somos casi familiares de Dabré. Malinda Dabré no fue la persona, en este caso, porque ha defendido el poder económico que yo conocí desde hace muchísimo tiempo. Pero esto se va a arreglar seguramente en otra instancia que no es periodística. Estamos hablando del edificio Anán, para el que por ahí no entiende. O el ex edificio Anán. ¿Se dice edificio Anán o ex edificio Anán? El edificio Anán. ¿Se sigue diciendo edificio Anán? Sí. Es el edificio Anán que casualmente, en homenaje a Alfredo Anán, el que nos cedió un lugar para que hiciéramos todo lo que hicimos en favor del edificio Anán, hicimos una página de reconocimiento a Alfredo Anán, que fue un verdadero fenómeno, fue de hace unos 96 años. Y les quiero decir con esto que estábamos muy afectados familiarmente al edificio, a quien custodiamos durante 20 años. Pero esto, como digo, va a derivar seguramente en otra situación, que va a simplificar una intermediación, la justicia, etcétera, etcétera. Lo lamentable es que después de tanto tiempo de trabajo, nos han hecho un desastre con los equipos. Dejaron abierto el lugar donde nosotros guardábamos los equipos, donde permanecíamos, y no nos permitieron hace tres meses, cuando nos reclamaron a la local, poner un candado para evitar palomas que nos dejaron. No les quiero contar todo esto, pero esto es parte de la historia de la ciudad. Bueno, por eso estábamos haciendo candilejas a través de la cámara y no estamos al aire del... Exacto, pero te estoy aprovechando un poco la dirección de candilejas, más que nada porque esa es la repercusión que tiene. Yo no te escucho ni borracho, te escucho ni veo 100 por 100 pergamino. Pero como la gente me habla, me paro por la calle y la discusión la tiene, aprovecho de hacer tu instancia para agradecerte la posibilidad que me da. Pero vamos a candilejas, ¿te parece bien? Vamos. Esto es de un dolor muy fuerte que siento interiormente. Y le digo a Marín Labré, tengo 80 años. Es una lucha incesante por subsistir en el periodismo, con muy poca validez económica. Pero un sentido moral que realmente, de que realmente me sorprende el medicico también porque me aposan en todo momento. Vamos a hablar con Julio César. Sí, señor. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Bien, bien, bien. Gracias. ¿Qué tal, doctor? Gracias por la invitación. Y bueno, sí, vamos a salir por 100 por 100 pergamino. Así que es un programa que habitualmente se ve. ¿Es cierto que lo ve la gente? Sí, cómo no. Es un clásico de la ciudad. ¿Ah, sí? Para mí, sí. Yo lo veo permanentemente. No, y la ventaja de que uno se sienta en el living, ¿viste? Es poner el programa en cosas que a veces en la red no tiene que tener una circunstancia, en el momento adecuado, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a dejarlo de dar manija a nosotros, doctor. Vamos a hablar un poco de la campaña política que viene con todo, ¿no? Así es, así es. Estamos a full de las últimas dos semanas de campaña. Bueno, siguiendo con la misma tesitura de siempre, caminando y hablando con los vecinos, estando en presencia no solo en las redes sociales, sino también en la calle y básicamente en permanente contacto, como lo ha hecho no solo ahora en campaña, sino en los cuatro años de gestión del intendente Javier Martínez. Así que él ha estado permanentemente hablando con los vecinos, custodiando las obras, más que custodiándolas, controlando, ¿no es cierto? Que se estén desarrollando como corresponde. Y bueno, estamos contentos, estamos llegando hasta el final de la campaña y bueno, después la ciudadanía tendrá la decisión en sus manos. Lo que observo así dentro de la política de Martínez y de ustedes es que viven permanentemente enlazando proyectos, uno con el otro. Y ahora vi, esto creo que nació un poco en la charla que tuvimos con Javier aquí, de que me siento íntimo amigo. Resaltar, por ejemplo, que van a volver al planteo del Cine Teatro San Martín, una joya arquitectónica del señor Juan Pacheco que dejó para la historia, y lamentablemente la historia de los últimos tiempos no se pudo hacer absolutamente nada. Y parece que Martínez, Javier en este caso, por eso digo que están, enlazan un proyecto con el otro. Vos me decías la cantidad de gente que hubo en el Parque Belgrano. Exactamente, sí, alrededor de 12.000 personas, así que, bueno, lo que decís referente a los proyectos, bueno, eso es una de las cuestiones que a mí me, un poco me animó a participar de este grupo de gente que trabaja permanentemente con proyectos a largo plazo, porque recuerdo que cuando iniciamos en el 2015 la gestión, yo hice una pregunta que hice con respecto al Cine Teatro San Martín, porque bueno, porque es algo que yo de chico recuerdo haber ido al cine ahí, a San Martín, me acuerdo permanentemente, y que para mí era una lástima que estuviera en un estado de abandono, y la respuesta fue esa, mirá, vamos a ir haciendo prioritariamente las cosas, pero el proyecto es continuar el Cine Teatro San Martín, y hoy me encuentro con que el proyecto a corto plazo, si la ciudadanía nos vuelve a elegir, es continuar con eso, lo cual me llena de orgullo y me pone muy contento de que se trabaje con proyectos a largo plazo. Cuando se inaugura el Cine Teatro San Martín, era una época de esplendor para la ciudad de Pergamino, hoy lo reflejamos en una nota en el libro de Opinione, evocando a Alfredo Banal, y casualmente en el año 1958, donde comienza el Cine Teatro San Martín con la película El Manto Sagrado, a través de Juan Pacheco, un fenómeno como empresario, ha hecho un edificio frente a la municipalidad, es la Galería América también de su producción, la Galería Pueblo Edón, el Cine Teatro San Martín, y otros emprendimientos que hacen pensar que de alguna manera van a reflotar algo con uno de los próceres de la empresa en la ciudad de Pergamino, me pone, me llena de satisfacción, a lo mejor por la edad no voy a poder disfrutarlo todo lo que se viene, pero el proyecto es muy importante. Es algo muy importante y como dijo usted anteriormente, sigue un prócer de la ciudad de Pergamino y eso hay que respetarlo y nuestras costumbres y nuestros antecedentes hay que respetarlo como la nota de la opinión que también la he leído de Alfredo Anán y que es una familia que representó, uno dice Pergamino y lo asocia a uno hoy a Anán, por los automóviles de carrera que llevaban la inscripción y todo este tipo de cosas, así que sí como es hoy se muestra en el diario también, nosotros tenemos más o menos 70, 80 gráficos, en el 80% de esos gráficos, incluso hay una propaganda hoy en el diario que habla de Anán de Pergamino, o sea la trascendencia que tenía en ese tiempo Pergamino era vital, era importante y casualmente las fábricas inauguran en el año 58 en la misma época, por eso te hablo de la época de Splendor, porque al haber dos cines, un tercero parecía que no daba por las circunstancias propias de una ciudad como la nuestra, que tenía recién 80 mil habitantes, pero eso habla y estimula el año 55 para adelante, 57, 58 sin dejar lo que hizo en la época Perón, que hizo la construcción de barrios, el barrio Obrero, el barrio Acevedo con su pavimento, con su escuela 4, como para compensar un poco un tiempo y otro el 58 fue una época de esplendor, pero querido Obrero, la perla del norte, la perla del norte se decía, hemos perdido mucho de eso, queremos llevarla nuevamente a ser la perla del norte, nuestra gobernadora en oportunidades que tuvo en Pergamino, que siempre nos estuvo diciendo que Pergamino tiene todo para ser la locomotora de la provincia y en eso nosotros queremos ir encaminados, como bueno, como hemos hecho en el área de salud donde me tocó participar con el índice de mortalidad infantil, que es el más seguro. Contame un poco, ya que estamos en el área de salud, me hablo muy bien de una de las salas nuevas que ha tenido justamente el hospital San José, no sé si de pediatría, la sala... Bueno, se ha hecho la guardia de pediatría, sí, sí, eso que inauguró la gobernadora y está, si no se inauguró, está pronto de inaugurarse el centro obstétrico, que eso también era un anhelo que tenía el hospital, porque bueno, se adecuó a las circunstancias de hoy, que obviamente la paciente que va a tener un niño, esté acompañada por el familiar, como requiere hoy la ley, no es cierto, se adecuó a lo que es la ley que tiene que ver con toda esta temática, así que sí, estamos muy contentos, se ha hecho mucho, la ambulancia nueva que se trajo para el hospital también, que... También el SAM, se logró SAM en Pergamino. El SAM en Pergamino que cumplió dos años ahora y que obviamente ha sido un éxito de la gestión, aumentó el caudal de atención, están en permanente capacitación... Y bueno, lo que allá en el 2017, cuando trajimos el SAM en Pergamino, fue algo que teníamos algún grado de temor, no es cierto, para ver cómo iba a funcionar, la verdad que se respondió muy bien, tiene un personal capacitado, la gente que está muy compenetrada con lo que significa la emergencia cotidiana, y están en permanente capacitación, así que estamos muy contentos con eso también. Respecto a la gente, ¿cómo encontrar, cómo recepciona la gente las obras de Martínez, la gestión en general, así tenemos tres años y diez meses más o menos de gestión, ¿cuál es la óptica general así del pueblo, de la ciudad? Porque se habla de una cifra bastante interesante en cuanto a la proyección de votos que pueda haber el 27 de octubre. Bueno, la recepción que nosotros tenemos en el permanente contacto con la gente es muy buena, está muy contenta con la gestión de Martínez porque verdaderamente se han hecho más de cien obras en Pergamino, se ha llevado, bueno, el agua y la cloaca han sido fundamentales, hemos llevado a un 96% y es otro proyecto futuro completar el 100%. En materia de seguridad se ha contribuido con el tema de la iluminación LED, con el tema de la colocación de cámaras y como nueva propuesta en seguir en este camino, que sabemos que la seguridad es un tema que nos preocupa a todos los... Yo de todas maneras me gustan las cámaras, pero no he visto un accionar muy fuerte y efectivo en función de que la cantidad de delitos se suma día a día. Esa es una de las situaciones todavía que no se han podido concebir como exitosa. O sea, cuando yo veo el tema de que los muchachos a veces reclaman la represa 200 años para el camino sin represa, se han hecho mucho en ese sentido. Pero en materia de seguridad, Julio, estamos ahí. Bueno, a ver, de acuerdo a las estadísticas que nosotros tenemos de sacada de la fiscalía, ¿no es cierto?, el índice del delito ha disminuido en relación a otros años. Pero no obstante eso, obviamente que todavía nos falta y mucho, como nos falta en general en toda la nación, ¿no es cierto?, el tema de la seguridad es un tema que nos preocupa a todos los argentinos y en especial en Pergamino. Le vuelvo a decir que se colocó y como propuesta a futuro tenemos la propuesta de colocar 50 nuevos agentes en el área de seguridad, con 8 nuevos móviles, también equipados. ¿Eso para el camino de concretarse? Sí, 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 es un camino de concretarse. Es una de las propuestas en seguridad para la próxima gestión, si la gente nos decide votar. ¿Con recursos propios? Con recursos propios, sí, sí, con recursos propios. ¿O sea, va a entrar dentro del presupuesto? Va a entrar dentro del presupuesto y ya le digo, 50 nuevos agentes de seguridad municipal y 8 móviles nuevos que se piensan adquirir, con cámaras y obviamente para patrullar la ciudad, que eso va a ayudar, además como se sigue haciendo, se sigue ayudando a la mantención de los móviles de la policía, con compra de combustible, con ayuda con el tema de los neumáticos, con la mantención de los móviles. Así que claro... Yo deseo, como todo, pergaminense fervientemente que se concrete eso. Ojalá, ojalá y no, no, la propuesta se va a concretar. Es una asignatura pendiente y casi dramática. Sí, sí, el tema de la seguridad es una realidad. Hay que sentirse víctima por la impotencia de las víctimas de los asaltes y de los robos, sin lugar a dudas. La gente que anda robando por las calles, no solamente eso, sino que incluso penetran en casa de la noche a la mañana y en algunos barrios están reclamando más presencia policial. O sea, pasa el móvil un ratito y después desaparece. Nosotros estamos... Hay que apurar ese tema. Sí, como penetrado seguramente eso ya es al corto plazo. O sea, una de las características de estas gestiones ha sido que todas las promesas que se han hecho se han cumplido y por eso la gente nos recepciona bien, porque uno quiere que el político que le promete algo lo cumpla y creo que esta gestión lo viene cumpliendo, así que esto va a ser algo más que se va a desarrollar. O sea, generalmente las propuestas que se van haciendo hoy que somos gestión se hacen en base a que uno lo puede hacer. Si no, no las haríamos. Yo he acompañado muchas veces al intendente caminando y cuando alguien le propone algo, si me va a hacer esto, me va a hacer otro, si él lo va a hacerlo, le dice sí. Si no, le dice, mire, no, la verdad que ahora en este momento no lo vamos a hacer. Ante la circunstancia actual, donde mucha gente habla de corte de boleta, etc., candidatos muy firmes del partido de ustedes, por la presencia de las boletas casualmente de Macri, al que no le dan los números hasta hace muy pocos días, no sé lo que va a pasar con esta revuelta pública y política que ha hecho el presidente de la República recorriendo todo el país, que casualmente va a venir el próximo martes, creo 18.30. El martes 15, 18.30, en Plaza Merced, invitamos a todos los ciudadanos a... ¿Sumo o recorriendo? Suma, 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 suma. Nosotros, a ver, convengamos lo siguiente, nosotros acompañamos al presidente Macri, acompañamos a la gobernadora María Eugenia Vidal y estamos convencidos que podemos darlo vuelta. Los números en Pergamino nos avalan, hemos ganado en las PASO en los tres niveles, por eso a veces cuando se habla de alineación, que algunas propuestas del Senado hay que estar alineado, Pergamino quiere estar alineado en esa temática. ¿Por qué? O sea, la tijerita no va a caminar acá. No creería, yo estoy convencido que no va a caminar, nosotros creo que vamos a profundizar el voto aquí en Pergamino. Vuelvo a reiterar, quienes propongan la alineación, Pergamino ya decidió con quién quiere estar alineado, y creo que va a profundizar esa alineación. Nosotros queremos alinearnos con la gente que quiere cambiar, que nos cambia la vida, que la gestión nos demuestre, y sobre todo a los pergaminenses, que en estos años de gestión se ha hecho mucho, gracias a la provincia y a la nación vamos a tener ya en pieza la construcción de la represa, la autopista, y nosotros queremos seguir alineados en eso. ¿Siguen trabajando en la autopista? Siguen trabajando en la autopista. ¿Se siguen trabajando? Sí, sí, claro. Había un convenio con la empresa, justamente había sido adjudicada, que antes del fin de año esto se iba a concretar, porque estaba todo planificado en ese sentido. ¿Cómo lo ves? Yo creo que no va a estar concretado para fin de año, pero que se sigue trabajando. El tema Fontezuela, digo yo. Ah, no tengo información de que vaya, pero sí, o sea, tengo la misma información que usted, que se va a concretar, pero hasta el momento no tengo una información concreta, qué día ni para cuándo, pero seguramente se va a concretar, si se prometió que se va a concretar, se va a concretar. Vuelvo a reiterar, lo que podemos demostrar es que se ha cumplido con lo que se viene diciendo, y vuelvo a reiterar, y Pergamino está alineado en la dirección que demostró en la FASO, y que seguramente se va a profundizar ahora nuevamente. Así que, bueno, invitamos el martes a acompañar al presidente, y a demostrar esa alineación en la Plaza Marcial a las 18.30 horas, para acompañar a nuestro presidente y a nuestra gobernadora, que, bueno, queremos seguir trabajando con ellos. Julio César Adrober, muchas gracias por la visita a Candirescas, hoy excepcionalmente en 100% Pergamino, ya la próxima semana retomaremos la habitualidad en la radio, y te voy a pedir, por favor, que cuando charles conmigo, no me trates de usted, porque casi tenemos la misma edad. Exacto, sí, bueno, te voy a estudiar entonces. Muchas gracias por la invitación, y bueno, siempre estoy cómodo acá, ven y viniendo acá, sigue lo que necesiten de mi parte a sus amigos. Nos vemos, falta el mate hoy, pero la próxima, te prometo, a ver, mate y todo. Bueno, dale, gracias. Gracias, Adrober, muy hecha, gracias por la visita a Candirescasen. A ustedes, a ustedes, gracias. Diego, vamos a agradecer a las empresas que están permanentes con nosotros, puede ser, te puedo utilizar el espacio. Elemental. Sí, es Elemental, sí, pero Elemental tiene todo para la mamá. Estuvo ayer en el negocio donde atienden de primera, acá en la calle Marceo, un fenómeno. También a Gustavo Ginestra, a Ierromap, Unicop, la cooperativa eléctrica de Pergamino, que siempre está acá muy cerquita nuestro. Todo esto con el Colegio de Abogados, y vamos a tratar un tema, casualmente el tema de hoy, sobre la justicia responsabilizó a la provincia por la muerte de la familia Pomar Villagran, que nos manden un abogado para hablar con conocimiento del tema. Celpín o Cepingo Imperial, la Municipalidad de Pergamino, María Eugenia Vidal, y también María Eugenia Barlima, en este sentido como candidata intendenta, que va a estar dentro de un rato también en 100% Pergamino, Pergalac y Azulgas. Volvemos en un ratito, vamos a hablar con María Eugenia Barlima. Ahora decimos Eugenia, acá no sabemos si estamos diciendo Eugenia... Exactamente, exacto. María Eugenia Barlima, perfecto. Pero María Eugenia Vidal tiene aviso acá. Por lo tanto, lo nombré a ella como un apoyo. Muy bien. Como lo ha dicho también María Eugenia Barlima, que le tengo mucha fe, con su perspectiva de futuro, más que nada por su juventud, por su encanto, por el apellido peronista que tiene Barlima, porque seguramente le hace falta un poco de refrentar más mujeres en el ámbito de la política nacional. Yo lo reclamaba el día pasado, lo habías escuchado aquí con su carrer y los muchachos que lo visitaron. En la cooperativa eléctrica reclamo que haya más mujeres en el directorio. Como vieron las cosas, sinceramente no me gusta del todo. Vamos a una pausa, volvemos un ratito. ¡Suscríbete al canal! Colchonería Descanso Pleno. Visitanos en Avenida Belezar Fiel 599, Pergamino. Sí. Mientras María Eugenia le dio el diario y Willy se va a mate, hay que aprovechar a todos. A veces lo aprovechamos a Matías y yo lo vamos a aprovechar a Willy. Le dicen que es un cebador de mate de primera división. Willy. ¿De ella? Sí. Todavía no probé ninguno. Si en el colegio de abogados, cuando eligieron presidente del colegio de abogados, en su tiempo, era justamente la capacidad que tenía para se armar. Y cada uno se va ubicando la vida de acuerdo a las condiciones que tiene. ¿Vos sabés que era...? ¿De qué te reís? ¡Qué malo! Pero, para escuchar una cosa, ¿por qué se ríe a esta chica? A esta chica le dije yo... Si llega a ser intendente, le vamos a pegar con un fierro. Por lo menos tres veces a él y a Lisandro que la candidata era ella para el 2019. O no. Se lo dije en el 2017, 2018. Ellos lo negaban. ¿Quién lo dijo? El Diego. Él lo mira... Diego, Diego, Diego. ¿Ah, Diego? Diego fue mi impulsor principal. Mi principal promotor. ¿Vos sabés que, hablando de permaniciones, hace veintipico, treinta años atrás, nosotros teníamos un kiosco que se llamaba Orsay acá en la galería, acá abajo. Un kiosco ahora lo inventamos nosotros. Con el nombre Orsay. Orsay significa estar adelantado. Como estaba más adelantado que todo el resto de la galería, le pusimos Orsay. Y lo atendía mi padre. Era Peronacho de la época de tu viejo, Peron mucho antes, de tu abuelo, de Miguel Cirilo Brién, de Leandro Laguía, de tantos. Y un día vino a comprar cigarrillo García de Cerqueiro. Y vino otra vez. Y vino otra vez. Venía todos los días porque venía a Barna Plaza y era miembro del Club Comunicaciones. ¿Cómo fumaba? ¿Eh? ¿Y cómo fumaba? No sé si hijo de fumar. Bueno, y se reunían acá con el padre Gali en el bar que Eduardo Cocón y con el de Lavalle eran los propietarios del bar. Sí, sí. Se bondía y me dice mi viejo, ese pibe se queda con todo el peronismo. Mirá, sí, tiene esa visión. Y Diego parece que sale de alguna manera igual. Tiene la misma genia. Claro. Más o menos parecido. Más o menos parecido. 2019 Eugenia Barlima y así fue. Sí. Y así es. Bueno, ya candidata es. Vamos a ver qué pasa en las elecciones. No, yo dije la candidata. claramente. La candidata, el hijo candidata. Bueno, voy a decir algo que decimos en Catileja siempre que es recordar a los de antes, a los de ahora y lamentablemente para nosotros que éramos muy amigos se nos fue Ricardo Torres un árbitro de aquellos integró la cooperadora policía con nosotros pero era un tipo sensacional así en la charla en lo amical era amigo de todo el mundo un árbitro de los muy pocos que hubo en Pergamino a lo largo de toda su historia. También días pasados se fue Oscar Raízi un chico que tenemos una anécdota cuando muere Loyola nosotros estábamos presentes allí prácticamente en los últimos instantes nos mandó la opinión el accidente yo no diría el accidente el asesinato que permitió su manager lo llevó a Loyola a estar en Junín y llegamos estaba en terapia intensiva y de los últimos minutos y me dice Oscar hacemos fotos no papás no nos vinimos con una tristeza enorme de Junín y en ese recuerdo hablo de alguna de las adotas de Oscar Raízi la tormenta de días pasados la premonición viene por TN a las 5 de la tarde por TN así graniza en Pergamino y granizo a las 9 de la noche está en la noche no, a lo mejor se confundieron porque a las 5 de la tarde ese granizo caía en rojas caía cerca esa obra no, por eso a lo mejor se confundieron y pusieron romera roja no, no esto viene bien por eso de Clarín Miente cambiaron una ciudad por otra pero ese granizo en las 5 caía en los alrededores en la opinión hoy hicimos la nota como decíamos de Alfredo Anán un genio un genio de la confección el padre de todos los confeccionistas hablando del tiempo de Oscar Raízi los muchachos todos amigos parece que se van a hacer cargo de la dirección y también la emisión de todos los lunes del diario ¿no se sabía de eso? ¿es que del diario en la opinión? el diario el tiempo ¿quién pasa? va a pasar a manos de los empleados no, no sabía si, si hay una circunstancia allí de un juicio de uno de los ex empleados etcétera pero cuando se solvente esta situación la dueña ha determinado que los empleados se van a quedar con esto que van a tomar una cooperativa a manera de cooperativa mira que bien y hablando de cosas que pasan lo que va a pasar el 17 de octubre te invito a vos y a Macarena y vamos a hacer desde un lugar extraño para lo que es la comunicación habitual por televisión gracias a Diego 100% pergamino va a reflejar no solamente esto sino también vamos a hacer algo para Canal 4 el 17 de octubre fíjate un poquito el material que tenemos fíjate todo lo de Evita porque son 100 años de Eva Perón este es un diario auténtico esto es el reflejo de Eva Perón en nuestra actividad no solamente periodística sino también política este es el digamos el sucesor a la original que trajimos del agro con Perón que el día pasado Rolestay no nos pidió permiso para emitirlo y a partir de ahora no nos pasa a nadie se lo tenemos que decir ¿sabes por qué? porque costó mucho sacrificio sacar esto en lo económico más que nada retirar del museo histórico Juan Domingo Perón y del instituto que está en la avenida LEN que te entrega el material por lo primero tenés que poner la moneda por segundo cobra entonces ese original va a ser pasado en el programa donde vos vas a estar presente con Macarena esto como prolegomeno de la charla que tenemos con vos ahora en 100% el camino ¿vino a la fiesta nacional del maíz? ¿vino a la fiesta del maíz ¿no? ¿vino a pasar acá en ese momento? cuando hizo el desfile en la avenida ¿no era la anotación de la fiesta del maíz? no eso pasó en el año la fiesta del maíz fue en el año 62 a la época de Arturo India lo que vos viste el otro día fue cuando Perón en todo su esplendor en el año 53 hace un año que había fallecido a la que vamos a abocar en el programa de Canal 4 con vos también y viene tenía el brazalete negro todavía cuando vino con el camino y estaba justamente en las reuniones previas en el despacho del intendente municipal estuvo previas o posterior estaba tu abuelo ahí que conformaba gran parte de lo que era la política de ese tiempo Orién García Luis María Rodríguez el intendente no estaba en ese momento había sido de alguna manera intervenida la municipalidad tuvo que ser reemplazado por un interventor como había antes en ese tiempo y tuvo un mal momento siendo buena gestión por eso la charla esta viene bien en muchos sentidos el peronismo tiene todavía lo sigue teniendo una defección de la que no se han curado del todo eso de que para un peronista no hay otro mejor que otro peronista algunos no lo entendieron y no lo ponen en práctica si vos no tenés el apoyo del peronismo lamentablemente te vas a quedar poco en el camino lo que hay que hurguetear un poco con el ánimo de los pergaminenses que son peronistas si hay deseos o no de tomar el gobierno municipal o por lo menos acercarse en la cifra para un mañana que son dos años cuatro años pero a partir de allí tener en cuenta lo que alguna vez le pasó a García y otra vez a Gaspar y otra vez y otra vez y otra vez no, otra vez no tiene que ver María Eugenia no sé si entendés lo que te quiero decir sí, sí, sí bueno uno está trabajando en eso me parece que hoy el peronismo también tiene nuevas figuras nuevos actores esas historias o esos resquemores no nos están cruzando y es otro tiempo también es otro tiempo histórico de aquel tiempo por ahí más convulsionado en términos políticos me parece que hoy el peronismo en la ciudad ha logrado conformarse ha logrado unificarse y caminar en pos de bueno de un objetivo claro que es recuperar después de mucho tiempo y eso creo que nos motiva a todos el gobierno municipal ¿qué pasa con tu gestión futura pero tu acción actual en cuanto porque te veo muy moviliza te veo en un barrio te veo en el otro te veo en Facebook me paso por algún negocio me dijo hace un rato estuvo María Eugenia con fulano esto lo vamos a ganar por insistencia digo yo porque sí, sí me pasó por ejemplo el domingo pasó en el parque municipal me acerco a hablar con un señor que estaba ahí sentada te tengo una idea sí ¿subiste algún micro? ah no Willy lo quiere hacer Willy lo propuso sí claro ayer a tres personas mayores que subían a los micros y pensaba ¿dónde irá esta gente? no tienen auto por lo general a esa gente es linda encontrarla en los micros sí pero te decía que era por insistencia que será por si vas a un micro no vas a decir que me va a quepar con los muchachos de la vereda de frente no, no si esa idea se le ocurrió se le ocurrió la tarjeta azúcar tengo tengo la tarjeta azúcar tiene, tiene está la mía se le ocurrió porque colectivo tiene que pagar igual se le ocurrió a Willy esa idea él lo propuso no tenemos que subir y con colectivo más allá de lo peyorativo que fui cuando hablaba de ser presidente del colegio que tuvo la güey y la gestión es un chico de ideas y yo se lo dije cierta vez y él lo debe recordar porque pasó esto hacemos 90 vidas cuando vi que era el primer candidato consejal tuyo le digo me alegro por vos por los dos dale Diego bueno lo hablamos ya esto de que Willy más allá de su recorrido en el peronismo de su condición de profesional de la ciudad ocupa ese lugar también fundamentalmente también por un lazo de amistad por un lazo de afecto que eso también es importante en política más cuando uno pretende ocupar un lugar de enorme responsabilidad y mucha presión tener al lado alguien en el cual uno confía plenamente es fundamental una cosa importante en este tema es que los ayeros son muy queridos y respetados han sido muy queridos y respetados acá en el centro donde justamente está por allí la asignatura pendiente del peronismo donde por lo general tiene que salir un poco a los barrios donde la gente con sus necesidades todavía piensa en Perón en Evita y en las gestiones de Cristina Kirchner en no olvidarse de la gente humilde por lo tanto hay una buena compensación por eso me gustó mucho el lugar que ocupa Willy sigamos bueno nos bajamos del colectivo bueno no te decía que es por insistencia porque la otra vez el domingo pasado estuvimos en el parque municipal entonces nos acercamos a la mesa de la gente que está ahí para conversar y uno me dice mira ya te vi porque pasaste por mi casa y después pasaste por el negocio de mi hijo entonces yo vivo y le digo al hombre al vecino bueno esto es por insistencia ¿cómo te trata la gente? no en general la gente es muy respetuosa nos trata bien las situaciones uno siente uno percibe una situación de desamparo por parte del comerciante de desamparo por parte del jubilado y ese desamparo está de la mano también de un corrimiento del estado de cierto abandono ¿no? el estado provincial nacional también municipal en la situación social en la situación de deterioro de las condiciones de vida de la gente mira esta semana estuvimos en Otero y íbamos casa por casa entramos a una casa y había una mujer de 89 años que muy angustiada nos pide perdón que no se podía levantar de la silla para sanurarnos cuando le preguntamos por qué que le pasaba que la tienen que operar de la cadera pero no la operan porque tiene una pensión y la pensión tiene una cobertura de salud que no es PAMI que se llama Incluir Salud y está cortada por el gobierno nacional está cortada está cortada entonces ¿cómo? pero como ella figura que tiene esa cobertura el hospital no la opera pero en realidad está cortada la cobertura entonces la señora está ahí en la casa sin poder moverse sin poder levantarse y nadie y le preguntamos si ha acercado a alguien para ver qué poder hacer y no se le acercó nadie el hospital es provincial el hospital es provincial pero tenemos salas de salud en donde uno tiene que nosotros siempre decimos los equipos de salud sobre todo porque tenemos una buena cobertura territorial de centros de salud pero esos equipos tienen que estar en contacto permanente con la población del área programática de cada centro no tienen que esperar que la gente vaya al centro los equipos tienen que salir a trabajar de forma interdisciplinaria y caminar casa por casa poder revelar qué es lo que pasa esta mujer está ahí en la casa no hay que esperar que la gente venga sino que también hay que hacer un seguimiento y tener un diagnóstico de lo que ocurre en la ciudad y para eso hay que tener una actitud más activa más promotora sobre todo en términos de salud que muchas veces la inclusión tiene que ver con un estado que salga a trabajar en el territorio y no esperar que llegue la demanda que muchas veces cuando llega esa demanda es tarde incluso para hacer prevención de la salud hay que trabajar más en la salud se puede hacer en el departamento ejecutivo local para ese tipo de gestiones? Mucho Porque debe haber cientos de casos Mucho Mucho Vos me está mencionando un caso puntual Un caso puntual que no es aislado sino que uno lo menciona pero se reiteran estas situaciones de personas que no pueden acceder porque le quitaron la cobertura por ejemplo de PAMI del medicamento al 100% y no lo pueden comprar y nos pasa habitualmente de jubilados que dicen que toman la medicación salteada o la mitad de lo que tienen prescripto por el médico porque no pueden comprar esa medicación poniendo en riesgo incluso su salud A nosotros nos parece que es fundamental desde el municipio y de hecho lo hablamos cuando estuvo Ginés González García en Pergamino y él nos confirmaba la idea de que en prevención de salud y en facilitar que el ciudadano acceda a los servicios de salud el rol municipal es esencial porque tiene a su cargo a su responsabilidad la atención primaria de la salud o sea la primera atención es responsabilidad del municipio al hospital tiene que llegar los casos graves los casos de urgencia los casos de operación pero lo que es el primer la prevención y la primera atención en salud es responsabilidad municipal por parte de los centros de salud María Eugenia a mí personalmente primero porque soy jubilado pero segundo que veo de aquí muchos jubilados yo tengo un grupo familiar que lo conoces y cuando hay un problema siempre llega el auxilio presto a cada uno de los chicos o sea tengo el privilegio de tener una familia ubicada en forma laboral etcétera y mucha gente que no y estoy viendo porque vos estuviste en ANSES que no llega a la canasta familiar de ningún jubilado está muy lejos a día falta tres jubilaciones para poder cubrir la canasta ya lo dieron 39% y como estuviste en ANSES sabés muy bien cómo se recurre y por qué se recurre a ANSES mucha gente que no le alcanza la plata después va a sacar un crédito que hay que devolverlo con intereses del haber de 12 o 13 mil pesos se resta 2 mil 2 mil 500 hasta 4 mil 5 mil pesos quiere decir que aparte de todo todavía estás debiendo 50, 60, 70 mil pesos ¿cómo mirás el tema de la jubilación y por qué incluso no se reclama más públicamente con más fuerza la oposición al gobierno de Macri en el sentido del que el jubilado está desprotegido en todo sentido o sea todos hablan de esto de lo otro hablamos en Pergamino hablamos de la salud de la represa pero el jubilado es un tema urticante tremendamente fuerte en lo social bueno nosotros lo hemos abordado en la campaña 3 millones de jubilados que no cobran prácticamente ni la mitad de lo que correspondería para ser decente decente quiero decir que comen a la hora que comen lo que tienen que comer que el chico puede ir a la escuela una serie de cuestiones que me llama la atención que cruza tal mismo presidente que le está haciendo falta un montón de votos no ha pegado esa circunstancia o sea hablamos de seguir aportando para acá para acá pedimos un millón o diez millones o cincuenta mil millones al FMI pero para los muchachos de antes no ¿cómo lo ves? vos estuviste cerca de la problemática es un tema la situación hoy de los jubilados y de los pensionados es crítica esto que te digo de que uno ve una situación de desamparo que cruza a todos los sectores de la sociedad fundamentalmente los dos extremos son los que están más son los más vulnerables y hoy los más desamparados los más chiquitos los niños y los adultos mayores bien como vos decías es un tema que nos preocupa nosotros lo hemos puesto en el debate de la campaña electoral de hecho el viernes hace dos días tuvimos la visita de Mirta Tundis quien es una bueno una persona que se dedica a estos temas desde hace muchísimos años semanas atrás también vino otra diputada que es Luana Bonnovich que también se dedica a los temas previsionales porque es un tema que sin duda como vos decís nos preocupa y debe ocuparnos prioritariamente en caso de poder gobernar a partir de diciembre la situación es hoy crítica porque por un lado el ingreso jubilatorio quedó muy atrás del resto del aumento de los alimentos pensá que un jubilado gasta sobre todo en alimentos y en medicamentos que son las dos cosas que más sufrieron la inflación que más aumento hubo en los alimentos están estirando los jubilados yo también me siento culpable de haber estirado más de medicamentos o sea en vez de una pastillita entera tres cuartas pastillas o media a ver si en vez de ir todos los meses a la farmacia vamos cada mes y medio cada dos meses es una realidad es una realidad no nos podemos escapar de eso y eso es gravísimo porque estamos hablando de la salud del riesgo físico de la salud de los jubilados con lo cual ahí a la par del aumento de lo que más gasta el jubilado que son los alimentos los medicamentos y una jubilación que no se incrementó a la par de esos aumentos también tenés un recorte en el caso de las prestaciones por ejemplo de PAMI de la cobertura de medicamentos antes había una cierta cantidad de medicamentos que se cubrían hasta 10 al 100% hoy ya no hay cobertura al 100% y es menor la cantidad de alimentos que de medicamentos que cubre el PAMI con lo cual hay y esto que vos decís también es importante del sostén familiar porque antes quizá un jubilado tenía ese apoyo familiar pero hoy toda la familia está mal toda la familia tiene deteriorados sus ingresos con lo cual hasta ve complicado la ayuda por parte de los hijos la situación es realmente muy preocupante por eso una de las principales medidas que anunció Alberto Fernández en caso de poder ser presidente es un aumento inmediato de un 20% a las jubilaciones y la cobertura gratis de los medicamentos en el tema de los ingresos acordate cuando Néstor Kirchner asumió en condiciones similares de crisis parecidas a esta que una de las principales anuncios y medidas y acciones que tomó fue el aumento de la jubilación mínima acordate que dio 13 aumentos consecutivos de aumento a la jubilación mínima porque uno sabe que vos aumentás la jubilación y eso enseguida se vuelca al consumo interno y eso es un factor de reactivación económica porque el jubilado y con la cantidad de necesidades que tiene vos le das aumento de la jubilación no lo va a poner en un plazo fijo tiene un montón de cosas que viene resignando desde el tema de arreglar por ahí la casa de renovar de comprar ropa de renovar algún electrodoméstico hay muchísimas cosas que el jubilado no puede hacer porque está viendo si come si compra el medicamento entonces siempre el aumento de las jubilaciones se traduce en un movimiento económico María Eugenia estamos hablando de lo nacional cosa que nos toca a todos explárate sobre cómo ves la problemática local porque seguramente ante tu candidatura habré candidatura que después se concibe en una elección interna como candidatura en tu ánimo así cómo ves la situación actual en Pergamino y cuáles son las perspectivas tuyas en forma personal en cuanto a poder lograr la elección que ustedes pretenden y por otro lado ser de alguna manera también si no se logra parte de la gran oposición que se puede presentar al día de mañana a la actual intendente Javier Martínez bueno como vos decías hablábamos de lo nacional no te quiero dejar con el muche lleno como se dice viste porque parece como que uno te lleva a un terreno y acá hay un terreno en el que convivimos todos así que te escucho hablamos de lo como vos decías de lo nacional y de estas políticas que nos han deteriorado la calidad de vida a todos y que en nuestra ciudad se traduce en todas estas situaciones de jubilados que tienen que optar entre comer y restringir la medicación familias enteras revolviendo los tachos de basura para comer que nunca se vio en pergamino la actividad comercial la actividad productiva que está parada hoy se ve en la ciudad uno sale en horario comercial y parecen feriados todos los días frente a eso nosotros creemos que el actual intendente Javier Martínez tiene una responsabilidad y te explico por qué primero voy a hacer otra observación el actual intendente ha realizado un plan de obra pública que nosotros reconocemos que a nosotros nos parece bien y que en el caso de tener la posibilidad de gobernar queremos continuar evidentemente nos parece bien que una persona que vive en una calle que no tenía cordón cuneta tenga cordón cuneta que tenga pavimento extender los servicios básicos como el agua a la cloaca obviamente eso es indudable que está bien y es algo que tiene que hacer el intendente y que en el caso en que a mí me toque gobernar lo vamos a continuar lo queremos extender y lo queremos hacer mejor pero también hay una en ese sentido qué puntuación le darías al intendente hablemos siempre como común del 1 al 10 no lo que pasa en ese tipo de gestión en la obra pública ¿cómo percibís? no a ver le pondría un 7 ¿y por qué le pongo un 7? que es un aprobado porque hizo obra pública pero a nuestro juicio varias cosas por un lado no se distribuyó de manera equitativa esa obra pública y en qué se refleja eso aunque vos vas por ejemplo a cierto sector de la ciudad y se hizo mucha inversión pública cordón cune, etapa, pavimento, luz, LED sala de salud vos vas a otro sector de la ciudad y prácticamente fue muy poquito lo que se hizo ¿cuándo escuchás favorablemente cuanto a la gestión? ¿y cuándo hay falencias en otros lugares donde ya lo estás mencionando? y por ejemplo en el sector del 12 de octubre se hizo mucha obra pública que está bien ¿eh? no estoy diciendo que no haya las lomitas 12 de octubre en todo ese sector hubo mucha obra pública ahora te vas para el lado de Newbury y de otras zonas de la ciudad no se hizo prácticamente nada además inundó la última vez y tiene un grave problema de inundación porque de todas maneras algo se había hecho se había manifestado en la zona aledaña al arroyo el contacto el zanjón la amplitud del arroyo hasta el recife pero mi parte de televisión así el barrio que vos te referís estaba como en un pleno no abandono en su totalidad pero así con una falencia de presencia municipal por eso digo que la obra pública hay que distribuirla más homogéneamente entre todos los barrios porque a la hora de cobrar una tasa o cobrar un impuesto todos los pagamos por igual por lo tanto nos parece que hay que distribuirla de otra manera que a todos les llegue un poco de esa obra pública eso es un punto ¿no? el tema de la distribución después el tema de la calidad estamos viendo que hace falta mejorar el control de calidad de la obra pública vemos cordones cunetas que por ahí tienen 8 o 9 meses de realizados que están rotos pavimentos que no se hacen bien y hay que volver a hacerlos y eso es plata pública que se despilfarra por decirlo de alguna forma por ejemplo te doy el caso de la calle La Plata que se hizo 4 veces o sea 3 veces se hizo mal es la que sale de la ruta exactamente la tuvieron que hacer 4 veces no es que la hicieron una vez mal y la corrigieron 4 veces eso es recurso público que uno si tuviera un control de calidad esa es otra observación que mucha de la obra pública no se hace con empresas de pergamino ni emplean mano de obra local entonces si vos tenés una situación de desempleo creciente de falta de trabajo en la ciudad tendría que ser prioritario que la obra pública que vos hagas la hagas con empresas locales y con mano de obra local por eso son las observaciones y después hay un criterio también de oportunidad respecto a alguna obra pública frente a este contexto económico y social que estamos describiendo hacer la plaza merced hacer la plaza 25 de mayo hacer la tercera cuadra de la peatonal nos parece que no es prioritario no digo que no esté bien hacer y renovar el área central de la ciudad que es un área que todos compartimos que todos usamos pero me parece que hoy hay otras prioridades entonces gastar millones de pesos en eso cuando reitero hay falta de leche en las salas de salud hay falta de medicación básica como el ibucrofeno hay faltante de vacunas hay gente que no puede poner un plato de comida en la casa no nos parece que sea el momento entonces también en algunas obras discutimos la prioridad y la oportunidad de esas obras eso con respecto a la obra municipal de la obra pública pero también porque decimos que hacemos responsable al intendente del resto porque ser intendente no es solamente hacer pavimento cordón cuneta hacer obra pública porque eso lo hace una empresa constructora no es ser una empresa constructora también hay un montón de otras cuestiones que hacen a la calidad de vida de la población y sobre la cual el intendente no se puede desentender y nosotros creemos que a ver primero el intendente forma parte del gobierno de Macri que ha tomado estas decisiones de las cuales hablamos que nos ha llevado a una situación muy crítica en la ciudad con lo cual al pertenecer ese gobierno el intendente Martínez avala comparte esas ideas comparte ese proyecto de país comparte esas políticas y avaló la aplicación de esas políticas con las consecuencias graves que tuvieron hace poco le hicieron a Axel Kicillof una entrevista que es muy descriptiva de esta situación él decía en la provincia de Buenos Aires hay 135 municipios la gran mayoría hoy están gobernados por intendentes del PRO por intendentes de Cambiemos qué distinto decía él hubiera sido la historia de estos últimos cuatro años si esa gran mayoría de intendentes se paraba a defender los intereses de su ciudad levantaba la voz alertaba sobre lo que estaba sucediendo en sus ciudades tienen línea directa con Macri tenían línea directa con la gobernadora Vidal y decía paren acá hay que hacer otra cosa en el caso de Pergamino no me pongo la camiseta de Cambiemos me pongo la camiseta de Pergamino defiendo los intereses de mi ciudad como intendente y trato o de alivianar la situación o de acompañar o de escuchar o de estar al lado del que la está pasando mal pero sobre todo de alertar al presidente que forma parte de mi propio espacio político a la gobernadora de que mi ciudad está destruyendo el sector textil y eso está dejando un montón de gente sin trabajo de que en mi ciudad hay un instituto como el Maistegui que lo están desfinanciando y que hace un año que no produce vacunas de que en mi ciudad está aumentando el delito sin embargo miró para otro lado por eso digo hay una responsabilidad una corresponsabilidad por acción o por omisión del intendente de no de no haber hecho nada por todo el resto de que son cuestiones esenciales de la vida acá estamos hablando de educación estamos hablando de salud estamos hablando de trabajo estamos hablando de cuestiones esenciales que hacen a la calidad de vida una población de seguridad vos pensá que en materia de seguridad también tuvimos un intendente que se desentendió del problema hoy tenemos en Pergamino un triste honor de ser una de las ciudades de la provincia de Buenos Aires con la mayor tasa de delitos de toda la provincia en el 2017 fuimos la primera de acuerdo esto te lo estoy diciendo de acuerdo a los datos no inventados por uno sino de la procuración de la provincia de Buenos Aires información pública está uno entra a la página del ministerio público fiscal de la procuración provincial y aparece la tasa de litigiosidad de delito de todas las ciudades de la provincia de los departamentos judiciales en el 2017 el departamento judicial la ciudad con mayor tasa de delitos fue Pergamino te estoy hablando por encima de departamentos judiciales pesados como Quilmes La Plata Mar del Plata la primera en que encabezó ese rating fue Pergamino en el 2018 quedamos segundos un poquitito abajo de Dolores pero los terceros o sea nosotros tuvimos en el año pasado una tasa de delitos por arriba de 7.500 cada 100.000 habitantes los que vienen atrás tercero cuarto quinto lugar están muy por debajo de 5.000 delitos por cada 100.000 habitantes o sea que estamos muy mal en materia de seguridad acá estamos no estamos haciendo bien las cosas hemos fracasado algo no estamos haciendo bien en este año aumentó enormemente lo que es este delito la entradera el robo a comercios y a casas particulares en ocasiones en donde no están en ausencia de los moradores digamos y ahí sí hay cosas que también se pueden hacer desde el nivel municipal me parece que esto es algo hoy una campaña electoral te da la posibilidad de hablar con mucha gente todo el día entonces si vos me decís cuál es hoy la principal preocupación del vecino por donde vayas es el tema de ingresos económico laboral pero la segunda preocupación es la seguridad y en eso no tenemos que bajar los brazos y en eso hay mucho que se puede hacer desde el nivel municipal por ejemplo en primer lugar el intendente no tiene que mirar para otro lado sino que se tiene que poner al frente de este tema y conducir la política local en materia de seguridad y en cuanto a medidas concretas en primer lugar hay que poner un centro de monitoreo real de cámaras de seguridad hoy tenemos cámaras en la ciudad son 260 280 cámaras de las cuales un porcentaje importante no andan pero aunque anduvieran todas no tenemos lo más importante que hace a un centro de monitoreo que es que del otro lado de la cámara haya alguien en vivo haciendo un seguimiento de esa cámara hoy tenés inaugurado por eso digo la obra tenés inaugurado un centro de monitoreo en calle Tucumán que está muy lindo pero que le falta el contenido tiene 4 operadores para 280 cámaras o sea cada operador tendría que estar haciendo un seguimiento de más de 74 cámaras lo cual es imposible imposible nosotros hemos recorrido municipios como Tigre Malvinas Argentina en donde funciona que son pioneros en este tema de monitoreo de cámaras de seguridad y nos dicen que tiene que haber un operador cada 8 10 cámaras como mucho con lo cual acá tenemos que aumentar el personal y capacitarlo tenemos que armar realmente no una maqueta de centro de monitoreo sino un centro de monitoreo real de cámaras de seguridad porque la cámara es una buena herramienta para prevenir porque creo que uno tiene que esforzarse sobre todo en las políticas de prevención porque una vez que ocurrió el hecho el daño está ocasionado el daño psicológico el daño económico entonces la cámara son una buena herramienta de prevención si esto funcionara bien por ejemplo robaron hace poco en un comercio de la peatonal la persona antes de entrar efectivamente y poder robar hizo 3 intentos en la misma noche fue intentó abrir con la puerta de comercio no lo logró se fue volvió al rato con más herramientas segundo intento no lo logró se fue volvió al rato con otro con más herramientas logró entró y robó todo y se fue eso es facilitar el trabajo de no te quejes el tipo estaba en la tarea estaba en la tarea digo ahí hay una cámara estoy hablando no de estoy hablando del centro de la peatonal conozco el sistema si ahí hubiera alguien del otro lado mirando la ha seguido verificar en el edificio azul y ellos mismos reconocen que hay una carencia de cámara terrible pero no es de cámara de armado del sistema de monitoreo para que al primer interno que vos viste que hay una persona tratando de entrar a un comercio le mandes a un agente de seguridad o sea evidentemente hay algo que no estamos haciendo bien y que hay herramientas que desde los municipios se emplean no hay que inventar nada hay que tomar lo que otros municipios hacen mejor que nosotros e implementarlo y después volver a poner un número local de seguridad como teníamos que funcionaba como era el 108 que lo han sacado no entendemos por qué y hoy cuando vos llamás al 911 te atienden en campana entonces hay una demora de 15 minutos en referenciar desde donde vos estás llamando de qué ciudad de qué lugar con lo cual nuestra intención es volver a tener un centro un número local de emergencias pero además todo eso el número el centro de monitoreo todo eso tiene que funcionar articuladamente coordinadamente en estos municipios que te digo incluso funcionan en el mismo lugar físico no te quiero desgastar más porque te invito para el domingo el último programa Cachi me prometió también Javier viene habitualmente en los últimos programas se invita solo así que vos también te invitas solo Willy hace yo era joven tenía 18 años era así hace como 100 años me invitan a hablar en un acto donde estaba la reina de Pergamino en ese momento en la época de la fiesta del maíz qué lindo eso sí, sí bueno y me invitaron a hablar viste yo no era periodista todavía y dije en un momento dado así viviendo las chicas que había si la importancia de los pueblos me acuerdo como si fuera hoy se diera por la belleza de sus mujeres Pergamino sería la capital de la Argentina qué te parece y ahora te digo otras frases más me parece que te están tirando el centro si tenemos que votar por belleza imagínate Gutiérrez feísimo Martínez recontrafeo mirá esa criatura un besito chao María Eugenia gracias y nos vamos con Candideja por la gentileza de por cien pergamino cien por cien pergamino ya parece que está impuesto la gente comenta eso qué sé yo Elemental tiene todo para la ama recuerden todos ustedes que en la esquina de Merced y por redón la atención es notable para Gustavo Ginestra para Hierromat Unicop Cooperativa Eléctrica Colegio de Abogados El PIN Bingo Imperial OCE Municipalidad de Pergamino María Eugenia Barlima Intendente Pergalac y Azul Gas estuvieron aquí hoy en la mañana del domingo charlando para cien por cien pergamino gracias Diego bueno no, 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 no es gratis no, no va a pagar nada ando con moneda suegra bueno chau, gracias no, hicimos candidejas en la cámara porque estaban cortadas Radio Láser no, no, no tenemos toda una colección acá somos un equipo lástima que ya expliqué el motivo por el cual con la conducta habitual nuestra nos retiramos de un local que podíamos haber quedado por años edificio Anan que justo salió justo salió ese adiós exacto lo de Alfredo Anan el edificio para nosotros era una bendición pero nosotros también vos sabés todo lo que has cuidado vos el edificio recorriéndolo permanentemente porque te habían encargado casi no como si fueras alguien para un mandadero sino para ser responsable ante el edificio donde estuvimos presentes durante tantos años de la noche a la mañana este chico Manin Dabré que me parece que se equivocó de cabo a rabo nos ha hecho algo que me duele no en lo económico que es muy fuerte sino en lo moral porque la familia Dabré y la familia del Valle fueron una especie de comunión durante tanto tiempo allá por la década del 50 y el 60 gracias Diego hasta luego no 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 no